El Chocolatero, ahí en el Chocolatero. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿De la panadería? Sí, sí. ¿Y dónde está el pan ese? Ah, ¿por ahí? Sí, sí. Voy a ver si hago con jamón serrano o sea un bocadillo. Muy bien. Muchas gracias. Viva el baiche, viva el baiche, viva los que están baichando. Viva el galán de mi oído que va a echar un tercer rango. Ay, la, 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 la. el dinero cosa ninguna Viva el baiche, viva el baiche, viva los que estamos echando Viva el galán de mi vida que va a echar un tercer rango Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Miloria de la Antioca. 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 La Antioca.